Me dice la masa atómica de radio, ¿no me dan más datos? ¿Qué hago yo? Que valen dos pulsos. ¿Qué hago? ¿Te ocurre algo o no? Que valen un pulso. La corchea, que yo la hago así. ¿Vale? Esta vale medio pulso. Y la semicorchea... Vale, la composición especial quiere decir que hay. Y esta vale un cuarto de pulso. 76,1 gramos de radio en 100 gramos de cloruro de radio. ¿Vale? Y que hay 23,9 gramos de cloruro en 100 gramos de cloruro de radio. En cada hueco. Entonces, cada figura tiene su silencio correspondiente. Volveremos. No se me ocurre. ¿Qué hago? Claro. La masa atómica de radio. Este, mirando para arriba, es de la cara. La negra es este. Además, me dice que está en el grupo 2. Y es 3 de la corchea. ¿No? Si está en el grupo 2, tiene que tener valenciado. Así que, al menos, la fórmula es así. ¿Vale o no? Venga, vamos a rellenarlo por dos. Y este, cloro uno aquí y radio uno aquí. Me va a salir a moler. ¿Vale? Me va a salir a moler. Pero yo, sabiendo las masas. Vamos a ver. Vamos a ver. Las composiciones decimales. O sea, el porcentaje este es... La masa del radio, pero yo prefiero hacerla con el cloro. ¿Sabéis lo que significa la masa del cloro? Que hay, que es 2 porcentaje. ¿Sabéis lo que significa el sonido? Partido la masa total. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Y la masa total cuál es? Que esto tiene medio pulso. ¿Sabéis lo que es? Más la de radio. ¿Estás de acuerdo? No, sabéis lo que sí. Si yo estoy aquí... Cae de cloro. En este boliño. En cloro, este total. Quiero. Una redonda. Ya tengo cuatro pulso, por tanto, esta parte está completa. Cada parte tiene que tener... Perdón, perdón. Tres de cuatro. Tengo que tener tres en cada una de ellas. Pues entonces, en esto tendría... Podría poner, por ejemplo, una blanca y una negra. Ahora bien, en esta, por ejemplo, podría poner tres negras. Una, dos y tres. Y me quedas. ¿Vale? En esta podría poner dos negras y un silencio de negra. Porque el silencio ocupa su espacio. Ahora, eso ya. Esto no vale para nada. Pero yo tengo que pensar. Si no vas a hacerlo, tengo que pensar, lo probando. Hasta que mi cerebro hace clic.